Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis podido ver en el título, os traigo un vídeo de primeras impresiones. Estaré probando 3 de los productos que os enseñé en el último haul, que si no lo habéis visto os los dejo por aquí. Y ahora, si no os lo queréis perder, por favor, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Bueno chicas, y si sois nuevas por aquí, suscríbete a mi canal, dame un like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que voy a estar probando es esta paleta de aquí, que es la Bare Al de W7, concretamente en el tono Raw. Y es esta preciosidad de aquí. Esta paleta es inspiración o clon de la The New Obsession de Huda Beauty, concretamente la del tono Rich. Huda Beauty tiene 3 paletas de esa misma línea, una es para pieles claras, otra para pieles medias y otra para pieles oscuras. Y esta concretamente clona a la de para pieles oscuras. Las de Huda Beauty tienen un precio de unos 30 euros cada paleta. Y en este caso, la de W7, su precio original es de 2,99, aunque yo la conseguí por 5 céntimos en maquillaje al día. Fue una promoción que había y la conseguí a ese precio. Por aquí os enseño para que veáis mejor los colores y veáis los swatch. ¡Suscríbete al canal! Bueno y ahora ya como podéis ver, ya me he hecho las cejas y he preparado el párpado. Y me he puesto celos para que quede el maquillaje más definido en esa zona. Y voy a empezar, como os digo, probando la paletita. Voy a empezar con este tono de aquí para la transición. Lo voy a colocar aquí en la W exterior y lo voy llevando. Pues está bastante pigmentado, ¿eh? Me parece que pigmenta bien y se está difuminando bastante bien. Ahora voy a coger este tono un poco más claro para difuminar el que ya hemos puesto antes. Ahora para oscurecer la W exterior voy a utilizar el tono más oscuro de la paleta que es este. Y este parece que no está tan pigmentado como los demás. Parece que le cuesta un poco más. Vale y ahora ya voy a ver qué tal se comportan los satinados. Primero voy a empezar por la zona del lagrimal y voy a utilizar este doradito de aquí. A ver qué tal. Parece como si fuera un topper, no tiene mucho fondo, no tiene un tono de fondo. Voy a probar mojando la brochita. Voy a coger primero la sombra y ahora con un spray fijador voy a humedecerla. A ver si así funciona mejor. Y sí, así mirad. No sé si lo podréis apreciar pero funciona bastante mejor. Pero pues necesita un poco de ayudita. Ahora en el centro del párpado voy a utilizar este tono que es más rosado. Es como un rosado con dorado, así es muy bonito. Y lo mismo, voy a coger la sombra y la humedezco. Y ahora ya la aplico. Mirad, este es muy muy bonito, ¿eh? Es un tono precioso. Y ahora al final voy a utilizar este tono de aquí que me llama mucho la atención. Es un satinado también así como un morado oscuro. Y voy a ver qué tal queda. Vale, ahora para que no se haga el vídeo muy largo, voy a hacer el otro ojo y el resto del rostro. Y luego vuelvo para acabar el look de ojos y probar otros dos productitos que tengo para primeras impresiones. Hola chicas, como veis ya estoy por aquí con el look terminado. Y es que no se ha grabado el último clip que he estado haciendo. Pero bueno, os resumo de que lo que he estado haciendo, en el párpado inferior he utilizado este tono más clarito y este un poco más pegado a las pestañas. Y luego al final del ojo para unirlo todo he utilizado este tono más oscuro. Me he aplicado este colorete que tenía para probar hoy, que es de la marca Catrice, es de los Blue Boss. Este es en el tono 20, es un tono rosado, maquillaje muy bonito. Mirad qué tono, voy a aplicar un poco más para que veáis. Mirad qué tono, se puede modular perfectamente. Es un tono precioso, no sé si podréis apreciar bien. Pero me ha gustado mucho este colorete. Es la primera vez que lo utilizo, como os digo, y es muy bonito. Y otra cosa que también he estado haciendo en este dichoso clip, que no se ha grabado, es probar este eyeliner de la marca Catrice, es el Caligraf Pro. Pone que dura 24 horas y es muy preciso. Mirad qué punta tiene. Y es negro mate, como podéis ver, me he hecho el delineado sin problema. Es un negro mate muy bonito, ha pigmentado súper bien y es muy preciso. Con lo cual es muy fácil hacerse el eyeliner con ellos. Y ahora nada, lo que estaba diciendo es que voy a aplicar máscara de pestañas y vuelvo con las conclusiones. Aunque algunas cosas ya las intuiréis. Ahora mismo vuelvo. Bueno chicas, y este es el look terminado. Y si os preguntáis que he utilizado para las pestañas, he utilizado este combo. Que es el Volumen Booster de Essence, que es un primer para pestañas. Y luego la máscara Panoramic de Mercadona, de la marca Deli Plus. Y mirad qué pestañas quedan, no sé si las apreciaríais bien, pero quedan muy bonitas. Como veis ha quedado un look muy bonito. A mí me ha gustado bastante el resultado. Y ahora os doy mi opinión sincera sobre los tres productos que hemos estado probando hoy. Bien, sobre la paleta, deciros que son unos tonos muy bonitos. Que la verdad es que me gustan bastante. Que podemos utilizar tanto para hacer algún look un poco más sencillo. Como hacer un look más bien como el de hoy, más potente. Y cómo se han comportado. Bueno, pues las mates de pigmentación muy bien. Pigmenta bastante bien. A la que sí le ha costado un poquito más, ha sido al tono más oscuro. Pero siempre es verdad que los tonos más oscuros le suele costar más. Pero bueno, eso por ahí. Y luego, las metálicas son preciosos. Pigmentan bastante bien. Aunque es verdad que necesitan ayuda. Siempre mojando el pincel se le ayuda más. Pero no sé, a mí eso la verdad es que no es algo que me moleste. Porque bueno, es mejor que pigmenten de primeras con la brocha seca bien, está claro. Pero no me molesta tener que mojar el pincel y hacerlo. Pero bueno, a ver, es que no se le puede permitir más. Estamos hablando de una paleta de 2,99. Entonces bueno, por el precio que tiene, yo creo que está bastante bien. Aunque yo, como os dije en el haul, yo a su precio normal no la hubiese comprado, pero no por nada. Porque a mí, como os digo, sí que me gustan los tonos. Pero es que tengo tonos muy parecidos en otras paletas. Y entonces, bueno, pues no la hubiese comprado por ese motivo. Pero que aunque la he comprado por 5 céntimos, si me hubiese gastado los 2,99 tampoco me hubiese arrepentido. Porque, como os digo, son unos tonos muy bonitos y que quedan bastante bien. En cuanto al colorete de Catrice, me ha encantado. Es un tono muy bonito que puede modular perfectamente. Una pena que no hayáis podido ver la primera aplicación, porque no se ha grabado el clip. Pero es un tono precioso, que lo podéis dejar un poco más sutil si queréis. O podéis darle más intensidad. Como os digo, es un acabado mate, pero es muy muy bonito. Y por último, el delineador de Catrice, también precioso. Muy bonito, muy fácil de aplicar. Es un negro mate potente. Y es muy preciso. Queda muy bien. Ahora lo que sí hay que ver es cuánto tarda en secarse. Porque compré otro de la marca O2O, que se compra en Aliexpress. Y al principio muy bien, igual que este, súper negros, muy fácil de aplicar y todo genial. Pero se me secó en dos días. A los dos días cuando volví a utilizarlo, otra vez ya estaba seguro. No había manera de hacer un delineado en condiciones. Entonces, bueno, espero que con este no me pase. Es un producto que tiene el 97% de ingredientes naturales. Con lo cual, por ahí, perfecto. Así que creo que va a ser mi favorito por el momento. Si no me falla, creo que va a ser mi favorito. Así que nada, dejadme en los comentarios que os ha parecido el look. Si tenéis la paleta y qué tal os funciona a vosotras. Qué opináis sobre ella. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, apóyame, dame un like y suscríbete al canal. Y sobre todo, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo. Y nada, yo os estaré esperando por aquí con muchas ganas y con otros vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!